Ahí va Marcos con 6.9 y 111 litros race. Me parece que por la velocidad que lleva o va muy rápido porque quiere o va pasado. Pues este Marcos tiene el récord de velocidad a Matías y a Nico y a alguno más, eh. Nada, como te ves ahí en el mundo no te cuento ya, ahí se va a enchufar de narices. ¡Gracias! 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 Gracias.